La Comisión Europea ha comunicado que el Gobierno español ha tardado año y medio en notificar la ley orgánica que transpone la decisión marco sobre consideración de condenas en la Unión Europea. En contra de lo que dice esa decisión marco, la ley española impide a los presos y presas políticas vascas computar el tiempo cumplido en cárceles francesas. Entendemos que esa tardanza de la notificación es intencionada para permitir que los tribunales españoles puedan, mientras tanto, retrasar la puesta en libertad de presos y presas. Si se aceptara la acumulación de condenas, siete presos serían escarcelados inmediatamente. Hasta ahora la Comisión Europea desconocía el contenido de esa ley española. Veremos si ahora que la tiene en sus manos, ve necesidad de tomar medidas para obligar al Gobierno español a modificarla y ajustarla al derecho de la Unión.